¿Qué onda con tu vida, con la iglesia y con el mundo de hoy? Es un programa conducido por el Padre Roberto Figueroa, Padre Gerardo de la Rosa y tres invitadas super especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Padre, recuerda que estamos en Semana Santa, recuerda que estamos en Semana Santa. Ah, sí, sí. Misericordia, amor, fraternidad. Por eso yo le deseo al Padre Gerardo. ¿Sabes lo que deseo? Deseo que esté lo más lejos posible. Ese es mi mejor deseo. Mi mejor deseo es de que esté lo más lejos posible. Pero, pues bueno, ya cada quien tendrá sus buenos deseos. Y como buenos deseos, pues yo deseo que nos digas cuál es el tema de hoy para nuestra gente de Guadalupe Radio. El programa, ¿qué onda? ¿Qué onda, Padre? Hoy vamos a hablar de la espiritualidad en pareja y en familia. Y qué rico que nos preguntemos, ¿cómo estamos viviendo esa espiritualidad, la espiritualidad con nuestra familia? ¿Cómo vivimos la espiritualidad en familia, Padre? Por ejemplo, el Padre Gerardo está en misión y le creemos y lo llevamos en nuestras oraciones. Y él hace viva su espiritualidad en esas acciones de irse en misión. A ver usted, Padre, ¿cómo está viviendo la espiritualidad en familia? Yo estoy viviendo la espiritualidad, este, este, yo lo que estoy, bueno, mira, yo te voy a decir. En la parroquia, ahí en Corpus Christi, o sea, hay mucha gente que necesita la confesión. Hay mucha gente que necesita confesarse. Oye, horas, 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 confesando. Hasta la gente me dice, ay, Padre, se me hace que ya lo pesqué bien cansado. No, fíjese, hasta eso, échale todo lo que quiera, échale, échale. Porque, pues, es el momento. Es que también es una comunidad, aunque hay muchísimos jóvenes, pero una cantidad impresionante de jóvenes. Hay un movimientazo ahorita ahí en la parroquia. También hay mucha gente adulta y gente que se encerró, literalmente, se encerró toda la pandemia porque es gente que sí le tuvo un poquito, mucho miedo. Así es que casi todo mundo, Padre, tengo más de dos años de no confesando. O desde que empezó la pandemia. Y es la cantaleta, la cantaleta. Entonces, haz de cuenta que hay un rezago de ese sacramento. Pues, ¿cómo estoy viviendo mi espiritualidad? Pues, obviamente, con la oración personal y todo. Pero, pues, dando, ofreciendo la gracia a quien lo solicita. Pero, ¿sabes qué me da mucho gusto? Que están cayendo peces gordos. Como decía el Papa Francisco. Eso es lo que me está gustando. Que hay gente que tiene muchos años de no confesarse. Dice, ¿sabes qué? Ayer me dio risa porque le dice una persona. Padre, pues yo no me voy a confesar. O sea, ya tengo muchos años. Pero, pues, como lo vio usted, dije, ah, pues me voy a confesar de una vez. O sea, le digo, ah, vio burro y se le tojó viaje o qué. Pues sí. Pues sí. O sea, en lugar de decir, no, Padre, no, por favor, no se diga sí. O no se tira al suelo. Vio burro y se le tojó viaje. Pues sí. Oiga, compóngale, diga que no. No, que vio un destello de santidad o alguna cosa, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Y obviamente, pues, en la preparación de los oficios. Fíjate que en este domingo de Ramos, yo disfruto muchísimo cada celebración. Cada celebración la disfruto. El domingo de Ramos celebré tres misas con todo, con todo. No omití nada. Más que al principio lo que por liturgia no se pueda, este, por el espacio. Pero todo lo celebré. La gente muy contenta, muy feliz. Pero también a mí me apasiona, me apasiona. Y ver a la gente contenta y con su ramo y todo. Y banca por banca. Banca por banca. Y que le cae. No, se me acababa un acetre y le echaba otro. Ajá. Porque el hisopo también aventaba mucha agua. Pero banca por banca para que no diga alguien. No, a mí ni me cayó agua. No, no. ¿Quién le va a caer agua a todo mundo? Y échale, échale, échale. Vamos a bañarlos a todos. Sí. No soy como el padre que echó la cubeta a una señora. Tampoco. No, no. Tampoco. Tampoco. No, no. No quiero salir en los memes después. Pero sí suficiente para darle a la gente ese valor y ese sentido que tiene cada acción litúrgica. Así es que yo estoy viviendo muy padre la Semana Santa. Y viene lo más maravilloso a partir del día de mañana. Así es. Así es, padre. Y qué bonito eso porque precisamente a propósito de nuestro tema de cómo estamos viviendo la espiritualidad en familia y en pareja, cómo vivimos la espiritualidad, tenemos que tomar conciencia. Usted nos habla de esa preparación individual y también cómo desde sus actos, desde el servicio, desde su vocación, desde todo esto de prestarse y darse a su comunidad, estamos todos llamados entonces a preguntarnos, bueno, yo cómo vivo mi espiritualidad y no en vano en nuestra Semana Mayor poder, poder, poder conectarnos de corazón a corazón con nuestra vivencia, nuestra espiritualidad. Y definitivamente, padre, y para toda la familia de Guadalupe Radio, la espiritualidad es un estilo de vida. Es esa forma en contemplar, de vivir, de transmitir a Jesús, de nuestra relación íntima con Él, mis actos, la forma como yo transmito a Jesús, como lo estoy haciendo, la espiritualidad nos lleva a conectarnos, es esa relación perfecta con Dios, es esa relación perfecta, esa toma de conciencia de nuestra relación con Él. Y es llevada en familia, precisamente nosotros a revisarnos desde nuestra individualidad, cómo estamos en nuestra oración personal, en esa intimidad con Dios, en ese cara a cara con Él, pero también mis actos que tanto están transmitiendo a Dios, ¿sí? Mis actos en familia que tanto transmiten a ese Dios vivo. Entonces, partiendo desde ahí, cómo estamos en nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Cómo estoy siguiendo esos mandatos? ¿Cómo estoy haciendo viva las enseñanzas y el ejemplo que Dios nos da? Que en esencia yo siempre lo he traducido, padre, en cuatro letricas, en el amor. ¿Cómo hacemos viva nuestra espiritualidad en la vivencia del amor? Claro. Hacia nuestra familia, hacia nuestro cónyuge. Y fíjate que una de las cosas que para mí es muy importante en esa Semana Santa, como en todas las Semanas Santas, es no perder de vista a Jesús. San Ignacio de Loyola decía, el conocimiento interno del Señor Jesús, en este caso que padeció y murió por mí. Como también lo dice San Pablo, me amó y se entregó por mí o murió por mí. Que no perdamos de vista a Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con lo externo. Nos quedamos con el agua bendita, nos quedamos con el ramo, nos quedamos con el sirio, con el lavatorio de pies, y que si los apóstoles, y que es el traje, y que qué bonito, y que las sillas. Y nos quedamos solamente con lo litúrgico, que es muy bonito. Con los signos que son muy bonitos, pero nos quedamos con eso. Y se nos olvida que lo más importante es celebrar al Señor y contemplar al Señor. De modo que, así como los caballos que les ponen unas viseras así para que solamente puedan ver hacia adelante, así deberíamos de ponernos nosotros unas viseras y solamente tener delante de nosotros a Cristo crucificado para contemplar después a Jesucristo resucitado. El centro del acontecimiento de lo que vamos a celebrar es Jesucristo. No es la redención, no es la salvación, no son los misterios, no son la liturgia. El centro del acontecimiento de lo que celebramos es Jesucristo. En Él nosotros tenemos la redención, en Él nosotros tenemos la salvación, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, pero es Él. De modo que la espiritualidad que se tiene que enfatizar en este tiempo es la mirada que debemos de tener más que en nuestro Señor Jesucristo. Y esa mirada, Padre, precisamente nos lleva a tomar conciencia de revisarnos en cómo estoy yo en torno a esa relación con ese Jesús, con ese Maestro. Y el revisarnos en el cómo estoy viviendo mis prácticas más allá, como usted muy bien, Padre, lo dice de lo superficial, es realmente esa intimidad con el Amado, esa intimidad con el Amado, ese Jesús donde vamos a celebrar precisamente a ese Jesús vivo, a ese amor vivo al interior de nuestra familia y de nuestros hogares. Entonces, es un llamado a revisarnos en nuestra oración personal. La oración nos permite conectarnos con Jesús. Y se me viene a la cabeza que en estos días el hijo de una prima cantaba que el teléfono para conectarnos con Dios es la oración. Y en ese sentido es como estoy en mi oración, en esta intimidad que me va a llevar precisamente a estar cercano a ese Jesús que siempre ha estado cercano y que nos invita precisamente a contemplarlo en ese ejemplo de amor que nos da. Muy bien, y pues invitamos a la gente que llame al CEL26-4444-4445 para que nos diga cómo va a vivir estos días santos. Lo vas a pasar de vacaciones para que allá también vivas esa espiritualidad. Lo vas a pasar en tu casa viendo los oficios por televisión, por cuestiones, la pandemia en los diferentes lugares se vive de manera distinta o vas a ir a los oficios a disfrutar presencialmente de las celebraciones litúrgicas. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?